A ti te costó mucho trabajo cuando saliste de Argentina poder sobrevivir de la música y darte a conocer, ¿no? ¿Y ahora por qué te fuiste a Madrid? Este... pues... Te enamoraste. Sí. La mirada te delata. Se enamoró de las croquetas, tío. El jamón, sí. Sí, pues también apetecía un cambio después de muchos años en New York. Pero tampoco sé si Madrid vaya a ser la última parada, no sé. Yo me siento un poco así... Gitano en un punto de... ¿Quién sabe? También México. Siempre consideré como un sitio donde me gustaría vivir en algún momento. De hecho, me eché unas cuantas temporadas aquí. Pasé bastante tiempo. Así que bueno, veremos. De momento estamos ahí, pero... No sé. Tienes un riel bajo los pies, ¿no? Tienes un riel bajo los pies, ¿no? Algo va a ser. Voy a llevarlo. Bueno, y pues felicidades. No sé qué otra cosa sigue. Si van a tener algunas otras presentaciones en el país o van a hacer otros conciertos en otro lugar. Esperamos pronto. Ahorita de momento... No, pero estamos tratando de cuadrar varias cosas para este año. Para venir y hacer unas cuantas tocadas más. ¿Y producir otra banda tienes en mente ahorita? ¿Ustedes... Hay algo... Bueno, entre ti y yo estamos ayudando a una banda de Guadalajara que se llama Porter. ¿A qué vamos? Que les tengo mucho cariño. Son pibes muy buenos. Y ya veremos. Exacto. Sojana, ¿por qué es una banda de Guadalajara? Ahora vamos a empezar a sacar el trabajo este que realizamos, que es el primer disco de Maza. Primero vamos a sacar una canción, que se llama Pinos. Tiene un video. Y vamos a empezar a lanzar material poco a poco, algunas remezclas de esta canción. Así que sintonicen.